Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola, chiquilines, ¿cómo están? Quise decir chiquilines y chiquitines al mismo tiempo Y me salió algo rarísimo Que no fue ni una ni otra cosa Así que han de disculpar, chiquilines De trines, no chiquilines De trines, así me salió como entre chiquilines y chiquitines ¿Cómo están? ¿Hay alguien ahí? O ¡Ay! Me voy a echar un asistecito y luego regresamos ¿Quién es la primera persona que se está conectando? Ya había algunos corazoncitos ahí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Vamos a ver quién es Voy a pasar lista ¿Quién fue la primera persona que se conectó? Cosa que agradezco mucho Marta Granados, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Eh? Me da gusto Ay, me estoy adelantando a la respuesta, ¿verdad? No, de verdad, espero que estés muy bien Gracias, Martita Y déjenme ver quién más se está conectando así rápidamente Muchas gracias Este saco está medio raro No vayan a creer que yo soy la chueca, ¿eh? Creo que lo hicieron así como Como si le hubiera pasado alguien así Está muy raro este saco Pero bueno, espero que no se concentren en él Porque yo sí me estoy concentrando en él A ver, bueno Gracias, gracias a los primeros que siempre puntuales Alejandra Barraga, gracias Vamos a ver quién está por acá Ah, no sé qué te escucharé Yo te escucharé A ver Bueno, a ver, ya aquí tengo Delia Leal Perdón, Fabiola Elizabeth Gracias Alejandra que ya me había saludado Carlos Alberto, Victoria Covarrubias Carlos Alberto Casa Y Mari Ruano Que nos están viendo Gracias Ercy López Buenas tardes ¿Cómo estás? Ay, qué Qué formalidad Hasta me asustas, Ercy Con tanta formalidad Como que no estoy acostumbrada A ese tipo de seriedad en tu caso Bueno, saludos, Ercy Espero que sigas mejor Qué bueno que no fue COVID Me da mucho gusto Juan Pablo Ramírez Hola Ya estoy aquí Y yo también lo estoy Pepe Ochoa ¿Cómo estás? Buen día Carmelita Reyes Silvia Carrada Chela Segovia Saludos hasta North Hollywood María Teresa Gutiérrez Saludos Que tengas un excelente fin de semana Perita Garpineda Hola, hola Es usted muy guapísima Y siempre muy profesional Y tú Creo que tienes que ir próximamente Al oftalmólogo Ya salía sacando cita Gracias Juliana Castañeda Hola, vivo Saludos Claudia Núñez José Magaña José Magaña José Magaña José Magaña Mi cuate O es un homónimo Pepe Ochoa Mari Carmen Hilda Vásquez Ana Parra Rosy Valle Carlos Huerta Charly ¿Cómo estás? Ay, ya quiero ir al cine Y mira Pero quiero ver la de James Bond ¿Todavía está? O ya la quitaron Porque están durando muy poquito El Lord Baker Saludos Gracias Chepina Pérez Dice Presente puntual Espero que con ansias Esta hora Saludos cariñosos Y ve Te deseo Lo mejor Dios te siga bendiciendo Muchas gracias Ercy López Tacon Suchela Rosy Valle Vigorilda Guadalupe Macías Juan Pablo Ramírez En fin Ya estamos Ya empezamos ¿Cómo les va? ¿Cómo está el fin de semana para ustedes? ¿Cómo pinta? ¿O todavía no han agarrado la brocha? Ya estamos en viernes Ya tendrían que haber agarrado la brocha La pintura El sellador Todo Gracias por acompañarme Muy agradecida Muy agradecida Muy agradecida En este resumen semanal Con algunas otras cositas Que han surgido En las últimas horas ¿Ok? ¿Arrancamos? Esperamos a alguien más ¿Hay alguien más que hay porque quiere entrar? Bueno Empezamos Empezamos con Adel Adel que nos puso a todos muy emocionados Bueno, a los que la admiramos Nos emocionó Porque liberó 15 segundos Si no me equivoco Fueron 15 segundos De su nuevo tema Pero era nada más el rollo musical ¿No? O sea Dices No me hagas eso Adel Nada más era cuestión instrumental Easy on me Ese nuevo disco Un disco Que según lo que declaró en Vogue Que además es la primera entrevista Que da en 5 años En este disco Se destruyó Se autodestruyó Y se autorreconstruyó No sé A mí cuando lo Cuando leí la entrevista Me dio la sensación Que es como cuando armas Un rompecabezas Y después de que lo armas Dices No, espérame Las piezas están como mal colocadas Déjame volver a desarmarlo Y entonces ya lo armó bien O un Lego, ¿no? Que según tú ya terminaste Tu Lego bien emocionado Y hay 40 piezas restantes Dices No Aparentemente está bien Pero aquí algo falta Algo así Hizo Adel Adel Quien no estaba feliz Y quien Declaró honestamente Bueno, que en realidad No es que le hubiera hecho algo Su ex marido No es que hubieran terminado mal Si hubiera faltado el respeto No Simplemente descubrió Que ella no era feliz Y se dio cuenta Que aunque convivían Muy a gusto En realidad para ella Eso no era el amor Entonces dije Yo quería que mi hijo Que mi hijo me viera bien Que mi hijo me viera feliz Que viera una versión Muy buena de su madre Por eso me divorcié Pero ni hubo engaños Ni hubo faltas de respeto Nada Ni traiciones Nada Y aparentemente el divorcio Estuvo también muy tranquilo Aunque le tocó su buena mochada Al marido ¿No? Al ex marido Entonces yo lo que hice Fue Pues Reconstruirme Este disco Este nuevo disco Que voy a sacar Es una Adel Que se autodestruyó Y se Autoreconstruyó Este Probablemente sea El disco más personal De Adel Y otra cosa que descubrió Que nos pasa A muchos de los que estamos Ahorita aquí A ver Que levante la mano El que El que ha vivido lo mismo ¿No? Dice Yo siempre escribía Y sentía Que me habían fallado A mí Que yo era la víctima Que me lo habían hecho Que me lo habían ¿No? Me hicieron Me dijeron No me dieron No me atendieron Me 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 Sin embargo Descubrí Comentó Adel Que en realidad El problema Era yo O sea Por ejemplo Si tú estás en una relación Donde tú dices Voy a ceder en todo Con tal de hacer feliz A mi viejo ¿No? En todo O sea Voy a ir a los restaurantes Que él quiere Vamos a ver las películas Que él desea Saldremos de vacaciones A donde a él le guste Todo Para complacerlo Y llega un momento Que la relación truena Y entonces tú te quedas Con la sensación de Yo di todo O sea ¿Por qué? ¿Por qué me dejó? ¿No? Y es creo que un poco Lo que pasa con Adel Pues A ver ¿Por qué cuando tú querías Ver una película Que no era la que él quería No peleaste por ver No pelear Pero por Porque no defendiste tu gusto Porque siempre tenían que ir Al restaurante que él quería ¿Por qué un día no dijiste Pues yo hoy tengo ganas de sushi Quiero ir al sushi ¿Por qué? Si no querías ir de vacaciones Por vigésima vez a la playa ¿Por qué no lo defendiste Y dijiste Oye no, espérame Yo quiero ir a No sé San Miguel de Allende Esa es culpa de nosotros ¿No? Porque es culpa en este caso De Adel Que es de la que estamos hablando Y de algunos de los que me están escuchando Que ceden Y ceden Y ceden Y cuando la relación No se da O termina No me comprendieron No me valoraron Yo quedé todo ¿No? Por ahí Adel nos deja Una buena enseñanza Y hay que hacer Señoras y señores Hay que hacer Pues un poquito De acto de constricción Y de catarsis Con el nuevo disco de Adel Que tiene que ver con esto ¿No? Con como a veces Cedes, 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 cedes Y como Pues sí La pasas bien La estás a gusto Pero es como si estuvieras En el mar Nomás boca arriba A ver Cuando llegas A la playa Pero Pero no es lo que tú quieres De tu vida Así que bien por Adel Que ya confesó Bajó 45 kilos Y ni siquiera Comenta Ni siquiera fue Porque deseara adelgazar Ella se sentía Tan mal Tan destrozada Le estaba entrando Durísimo el chupe Y que dijo A ver No, yo quiero ser Una mejor versión mía Y voy a empezar Por dejar la bebida Que ya estaba Teniendo una especie De adicción a la bebida No sé si ya era Realmente Se sentía realmente Alcohólica O simplemente Estaba a punto de Dijo Ya no Y entonces Suple ese tipo de cosas Con el ejercicio Dijo Yo empecé a hacer ejercicio Porque me quería sentir fuerte Yo lo que quería Era sentirme fuerte Y en esa En esa dinámica Me apasioné Me apasioné El deporte Y a veces Hacía hasta tres veces Al día ejercicio Por eso adelgacé tanto Mi pretensión O mi intención Dijo Adel No fue Inicialmente Bajar de peso Simplemente Sentirme fuerte Y ahora 45 kilos después Guapísima Que aún con los 45 kilos De más Tenía una cara Bellísima Una de las caras Más bellas Que yo he visto Porque si tú La analizas O sea Gordita o flaquita Tiene bonita ceja Tiene bonitos ojos Tiene bonitas pestañas Tiene bonita nariz Tiene bonitos labios Tiene bonita dentadura La odio No de verdad Es una chava Que tiene una cara Bellísima Entonces me da mucho gusto Por Adel Que ahora Como ya sabemos Pues anda Con un Con Rich Que es un Manager Manager de Deportistas Y le está yendo muy bien Dice con él Que esa es otra cosa Súper importante Con él Ni me angustio Ni me aburro Ni me siento presionada Ni nada O sea Está como en su elemento Se siente cómoda Muy cómoda Pero no cómoda De aburrida Cómoda de que no necesita Pretender o aparentar No Es como es Y es feliz Eso me da mucho Mucho gusto Y le aplaudo Adel Le aplaudo Y al que No sé si ustedes Le van a aplaudir Es a Justin Bieber Que en esta semana Confesó que Pues sí Va a vender Va a vender Marihuana Porque ya estaba cansado De que La gente Él Ha fumado marihuana Desde joven Entonces decía Me daba mucha rabia Que me hicieran sentir mal Porque me gustaba Fumar marihuana O sea Yo no le veo nada de malo Y qué bueno que ahora Que ya está autorizada la venta Pues pueda ayudar a personas A nivel medicinal Con la marihuana Que está vendiendo en California Y en Miami Pues qué padre Que ahora ya no me van a señalar Y ahora ya no me van a Ya no me van a hacer sentir mal Cuando yo esté Con mi churrito ¿No? O sea Nadie me va a estar señalando Como Como el drogarito O algo Así que Ya tiene una nueva chamba Un nuevo negocio Que es vender marihuana En California Y en Miami El señor Justin Bieber Y si ustedes creían Que las Kardashian Ya Iban A dedicarse a vivir De sus miles De millones de dólares Porque si juntamos A toda la familia Híjole Yo creo que tienen Fácil Tres mil millones de dólares La familia Kardashian Y creo que me estoy yendo corta Porque entre Kourtney Y Creo que Kim Entre las dos Tienen Casi dos mil O un poco más De dos mil millones de dólares Imagínate Pues no Regresan Regresan Con una nueva Pues Una nueva Ellos hablan Como que de una Nueva estrategia De Van a hablar de política Y de temas varios No sé si quieran hacer algo Como The View No sé si has visto Todo este programa Que a mí me encantaría Hacer uno aquí En Guadalajara En la onda The View Que se sientan Cuatro o cinco mujeres A dialogar De lo que pasa Como dialogas tú Cuando te tomas un café Con tus amigas O sea Ninguna es experta Pero todas leen Y tienen dos dedos De cerebro No sé si sea el caso Tontas tontas No son para haber Amasado esa fortuna Que la amasaron De una forma Que hasta da coraje Para quien estudia Para quien Se la pasa Perfeccionando su arte Pues sí Está cañón ¿No? Como los que tienen envidia Por Yalit Zaparicio Y que no le perdonan Incluso haber ido Con Alejandro Sanz Bueno Alejandro Sanz Me invitó Tú rechazarías Una invitación De Alejandro Sanz Si a mí me hubiera hablado Oye Ivette No quieres ir a presentarme Cuando me entreguen Bueno cuando ponga ya Cuando reciba Ponga Todo al mismo tiempo Mi estrella En Hollywood Ay no sé No sé Fíjate que tengo Tengo un cafecito Que quedé De tomarme con unas amigas No sé ¿Te confirmo después? Pues claro que no O sea si a ti te habla Alejandro Sanz Que la conoció En una ocasión Y le pareció Lo más espontánea Lo más sencilla Ella es fan De Alejandro Sanz Un día pidió conocerlo Y le encantó Seguramente entró así como Ay te admiro Qué bárbaro Eres lo máximo Y le cayó Muy bien su frescura Y dijo Ella representa La lucha de alguien Que es totalmente honesto ¿No? Que es totalmente Transparente Ya sé que muchos La criticaron De qué está haciendo ahí La meten todos los moles Pues no más La invitó Alejandro Sanz No fue cuestión De relaciones públicas La invitó Alejandro Sanz Dicho por él Pero volvamos A las Kardashian ¿Quiénes están en este show? Están Kim Claude Courtney Y por supuesto La mamá Chris Que es la que les administra La lana Oye que al final A lo mejor La más rica va a ser la mamá Como pasaba aquí Cuando Gerardo Administraba la carrera De don Vicente Fernández De repente Todo el mundo Se concentra en el artista Pero tú no sabes Cuánta lana tiene el manager ¿No? Que además Todo lo mete a gastos Entonces De la lana que les entra Normalmente les entra Directito Para guardarla Para sus ahorros Para mandarla A las Islas Vírgenes En fin Que de eso hablaremos Más adelante De los papeles De Pandora Y nos vamos Con una noticia Que ayer Algunos preocupó A mí no me alcanzó A hacer ni ruido Porque ya conozco Cómo son las redes sociales Me metí A sitios de internet Que son realmente Pues respetables Y me di cuenta Que era puro cuento ¿No? Ayer Se filtró la información Que Héctor Bonilla Había muerto Y empezaron algunos ¿Cómo que Héctor Bonilla Y descanse en paz? Claro que no Ya su hijo Sergio Dijo Oiga No Mi papá está súper bien Sigue Sigue Pues con la lucha Contra el cáncer de riñón Que tiene Pero tan está bien Que vamos a reponer Almacenados O sea Esta que vino aquí Esta obra de teatro Que vino aquí A Guadalajara Hace ya algunos años Se lo vamos a reponer O sea Si estuviera mal Obviamente Si estuviera muerto Pues ya no ¿Verdad? Ya no tendríamos la obra Pero si estuviera gravísimo O algo Pues ni siquiera Pensaremos en la Posibilidad De que mi papá Estuviera En esta obra de teatro Está muy bien Gracias por su preocupación Pero no pasa Absolutamente nada Voy A mensajes Iba a decir llamadas Pero ahorita No se me barrió Como se me barre todos los días A ver Nos quedamos en Déjenme ver En Pepe ya Hilda ya Rosy Valle Ana Parra Carlitos Huerta ya Eleonor ya Chepina Saludos creo que ya Rosy Valle Guadalupe Macías Buenas tardes ¿Cómo estás? Excelente día Juan Pablo Ramírez Feliz fin de semana Para todos Delta González Saluditos Eva de la Mora Juan Miguel Alvarado Elsa Montes María Carmen Hermosillo María Queremos que María o Carmen ¿No? O María Carmen Espero no regarla Sirve a cargar Digo Lo primero que me fijé Hoy en vez de tu saco Fueron tus dientes ¿Ya ves cómo? Me voy a tener que estar Haciendo el programa Así Pues fíjense señoras y señores Así voy a hacer el programa Tengo los dientes muy feos Los tengo muy amarillos Todo por andar diciendo ¿Verdad? Los tengo muy amarillos Entonces No quiero abrir Mucha boca Porque Los tengo muy amarillos Y los tengo disparejos Y aparte Los tengo como Pues yo creo que En mi otra vida Fui como Draculina Se oye muy feo Pero Como hija de Drácula Porque ya ves que La mayoría de la gente Los dientes se le ven parejitos De arriba Yo los tengo como En zig zag ¿No? Estas son aquí No las tengo parejas Las tengo así Arr Como mandibulín Bueno María Teresa Saludos María Teresa Gutiérrez Muy bien esos tonos Por el tono de tu piel No me veo como muerta Así como muy ¿No? Bueno Gracias Eleonor Baker Saludos Bueno ya te lo he saludado a ti Juan Miguel Álvarez Frank Cardona Mary Carmen Ani Cortés Carmelita Reyes Miguel Ángel Tamayo Gracias por estar viendo La transmisión Carlita Saludos Leti Chávez Lorena Alen Castro Gabriela Gómez María Estela Robles Yadira Sánchez Salma Acevedo Juan Antonio del Río Celia Jauregui Gracias Gracias por estar Sintonizando este canal Gabriela Cervantes Gabriela Veita Maru Barragán Mario Romo Luzman Núñez Carlos Alberto Casa Me quedo con Valeria Reynoso Mercado Y Ana Ochoa Después continuo Bueno uno más Rubén Alberto Arroyo Ramos Marta González Y Ana Rosa Víquez Y te mando besitos Claudia López Ok Y nos vamos señores y señores Con Eugenio Derbez Quien anunció ayer Que ya firmó Un nuevo contrato Con Univision Univision Que ya es dueño de ¿Por qué no eres una niña normal? La familia Peluche Y es dueño También de Al Derecho y Alderbez En fin Lo que tenía Televisa Que ya ves que ha sido un cuento ¿No? Ahí Televisa Univision son los mismos Y luego como que se Se paran Y luego como que Las administraciones Nada que ver Nomás ellos saben Sus tejes y manejes Pero lo más importante Es que firmó Eugenio Derbez Para convertirse En productor Y actor De Univision Dice que ya extrañaba Hacer humor En español Así que tú digas Bueno Veinte películas En inglés Eugenio Porfa Te las has pasado Haciendo de viaje Con los Derbez Y luego la que hicieron En el canal De Comedy Central Que no sé por qué Ganó un Emmy La verdad Donde se encerraron Varios comediantes A ver quién era El último que se reía Que a mí se me es que Ahí sí le regalaron Un Emmy Pues no has hecho Cosas en español A lo mejor porque No te habían llegado Al precio Pero por supuesto Que has hecho Muchas cosas en español Aunque no tengan Mucha creatividad Cosa que me da mucho gusto Y ahora vamos a descubrir Realmente Si la gente Que estaba con él Eran los creativos Al 100% O Es Eugenio Derbez El creativo Que está detrás Del personaje Porque ya se le murieron Dos escritores De sus programas Del derecho Y al Derbez O sea Dos escritores Muy buenos Que Entonces ahora El reto para Eugenio Derbez Es Demuéstranos Eugenio Y no lo digo En mala onda Demuéstranos A quienes Tenemos dudas De que mucho Del éxito Se debía a ellos Que tú eres Realmente el creativo Y el ingenioso Que si es ingenioso Eso me queda clarísimo Pero tan ingenioso Como para lograr El nivel que tenías Con aquellos programas Porque a mí La verdad Yo Por ejemplo Él se quejaba Que no lo tomaban en cuenta Que en México Nunca le daban Una película seria Yo creo que lo mejor Que ha hecho El señor Eugenio Derbez Lo mejor Son Cállese No me interrumpa El longe Moco Y Jaime Bueno hasta Que me cae gordo Pero hasta el super portero Y Diablito Yo creo que Eugenio Derbez Es Infinitamente superior Como actor cómico O como comediante Que Como actor serio Como actor serio No he visto la decoda Porque les digo que miren A lo mejor me animo Y voy mañana En un horario Que no haya mucha gente Porque si le estoy Sacando al parche Para ver Que onda con esa actuación Que por cierto Esa decoda Es un remake De una película divina La familia Belier Creo que se llama Una película muy buena De Pues del Tour francés Que vino aquí En el Tour francés Que por cierto Empieza la próxima semana Para que estén al pendiente Ya les platicaré yo En el podcast El lunes Que hice una entrevista Con la vocera oficial De este festival Que viene con películas Bastante interesantes Y diferentes Para que estén al pendiente El lunes En mi podcast En Youtube Por favor Si no es mucha molestia Bueno pues yo prefiero Al Eugenio Derbez Comediante No sé ustedes Que por ejemplo A mí no se aceptan Devoluciones Cuando está según él Haciendo personaje de doble Se me hace Caricaturizado Se me hace Sobreactuado La actuación bien A secas El resto de la película Pero bien X No de Oye que bien actuales De actor serio Wow No Lo tuyo Lo tuyo Eugenio Desde mi punto de vista Es ponerte a escribir Comedia Eso es lo tuyo Maestro Y si quieres llegarle A los norteamericanos Bueno Rodeate de gente Que escriba Para los norteamericanos Y aprovecha La capacidad que tienes Para personificarte Y llévate A los maquillistas Que tenías En tus programas Del derecho Y al derbez Y va de nuez ¿No? O sea Porque en eso Creo yo Que es donde realmente Brillas Como el mismísimo sol Y para los que son Fas del señor Napoleón Perdón Señores Señores Napoleón Está bien Porque también Hay unas fotos En las redes sociales Donde se ve en el hospital Y como Napoleón No sé si ustedes Se han fijado A mí me cae súper bien Lo conozco Literal también Desde que estudiaba Recuerdo una anécdota Cuando era súper Mega Re contra famoso Yo estaba empezando Creo en la carrera No me acuerdo Me acuerdo que Lo que Lo que debe entrevistar Me quedé a ver con él En el Teatro de Goyado Y Yo llegué un poco Antes Pero Dejé mi estacionamiento Mi estacionamiento Mi carro En el estacionamiento Subterráneo Y me salí Por la parte Más pegada Alcalde Y veo alguien Entre O sea Caminando Entre cientos De personas Que iban al concierto Porque era cuando ¡Bum! De Napoleón Iba caminando Él Con una Como un Como portafolios Iba caminando Entre la gente Así En la Plaza de la Liberación Entre la gente Rumbo al teatro Muy tranquilamente Y lo reconocieron Dos, tres personas Pero como no iba Iba solo Sin guarura Sin nada Caminando No sin nada Pero una de las características De Napoleón Que no sé por qué Porque lo ves en concierto Y es súper simpático Es hasta escatológico Es hasta escatológico Porque cuenta anécdotas No muy limpias Que digamos Pero él Su personalidad Siempre La de él Es así Estoy muy contento Gracias Gracias por acompañarme En esta ocasión Estoy muy feliz Y quiero agradecerle Al público Su cariño Su amor Su servidor de siempre José María Napoleón ¿A poco no? Siempre Siempre Su forma de interactuar De comunicarse Es como de Pues Soy un pobre gusanito Que habita en la serranía Pues no Nadie me quiere Esa es la actitud Que tiene siempre José María Napoleón Y en esa misma actitud Para que no se preocupen Porque así es siempre Los que lo conocemos Sabemos que así es siempre Como demasiado humilde Rayando En tírate al suelo Para que yo te levante Pues dijo Señores Estoy aquí en el hospital No se preocupen En una hora me van a operar Esto fue ayer Porque tengo Creo que era el derecho izquierdo Creo que Creo que el derecho No me acuerdo cuál De los dos hombros Tuvo una rotura En el hombro Y entonces Lo tuvieron que operar Pero no es para que Ustedes se preocupen Porque el señor Está muy bien Ok No se preocupen Bueno Estaba muy bien Antes de la cirugía No he sabido nada extra Espero que esté muy bien En recuperación José María Napoleón Y Yuri ¿Qué hacemos con la huella? Yuri ¿Se acuerdan Que ella había comentado Lo de la disautonomía? Esta enfermedad Que le quedó Como secuela Del COVID Que le dan Diarreas Mareos Mareo vértigo Que creo que Son como primos hermanos Pero no es exactamente Lo mismo Hay quien se marea Y se va Ahora sí que Como la canción Se agacha y se va de lado Y hay quien se va Así como que siente Que hay algo Que lo jala Hacia adelante Y hay quien simplemente Siente que todo le da vuelta No sé exactamente Cómo lo siente la güera Pero el punto es que No ha quedado bien Del todo Porque hubo una rueda De prensa Para presentar Quién es la máscara Donde repite Una vez más la güera Y no pudo ir Y no pudo ir Porque se estaba sintiendo Muy mal De esto que le dan Bajones de presión Y subidones de presión Creo que dan más subidas De presión Que bajadas Pero no se ha sentido Nada bien Se ha desmayado Incluso yo espero Que ya poco a poco La güera Pues vaya empezando A recuperarse De estas secuelas Del COVID Que han sido Bastante agresivas Con ella Como con muchos De los que me están Escuchando Que por cierto Aprovecho para Mandarles un abrazo De todo corazón Aquellos que están Luchando En estos momentos Contra el COVID Ojalá que sea leve Que no se asusten Que no entren en pánico Porque eso es muy importante No entrar en pánico Porque cuando tú Entras en pánico Te empieza como A faltar el aire Y pues lo que más Les pega a muchos Es la cuestión De la respiración A otros no A otros les dan Por el olfato Ya le hemos hablado Del tacto A otros les da diarrea A otros simplemente Les duele todo el cuerpo Todo el cuerpo Y cuando hablaba De Alejandro Sanz Bueno esta semana Además de Alejandro Sanz También le dieron Su estrella A Daniel Craig En el Paseo de la Fama En Hollywood Ya se lo dieron Se les ganó talía Mira Villeje Porque hay que dar Una lana Ya lo habíamos platicado No sé si han cambiado Las cosas Pero antes Tenías que dar Una lana Y ahora me voy Con algo que me indigna Me enoja Y creo que yo le hubiera Una cachetada Al viejito Libidinoso De 74 años de edad De la lomora De los invasores De Nuevo León Que ya Por lo menos Por lo menos Hay dos videos Donde este hijo De su Pokémon Madre Abusa ¿No? Abusa O sea Acosa Y toca Toca Ay, Ivette Permítanme No, ya están así Viendo el ombligo Bueno, este desgraciado Porque sí es un desgraciado Para empezar A diferencia de otros artistas Como cuando nos enteramos Por ejemplo De Plácido Domingo Que decías No, Plácido Domingo No, no creo No, claro que no creo O cuando A ver, ¿quién más pudo ser? Pudo ser Alguien que dices No, no creo ¿Quién más pudo ser? Bueno, Plácido Domingo Fue el que a mí más me impactó Y yo decía Yo meto las manos al fuego Por ese señor No creo que sea de ese tipo de personas ¿No? Pero Bueno, hay muchos Pero ese es el que más Para no defender a los indefendibles Pero este cuate Lalo Mora No inventen O sea, se toma la foto Y cuando la chava ya se va Literal le pone la mano aquí O sea, le hace así O sea, estúpido ¿Qué te pasa? Y la chava Porque ya la chava va Háganme cuenta Aquí está él Le toca aquí La chava ya va hacia la cámara Y le hace ¿Con qué onda? ¿Qué me está haciendo? Hace cara de disgusto la chava Sacada de onda y disgusto Yo me hubiera regresado O sea, ni siquiera regresado Girado y ¡Sas! Yo sí le suelto una cachetada Por supuesto que le suelto una cachetada Y hay otro video De Lalo Mora De los invasores de Nuevo León Que es 74 años Pero además se le ve la cara así de ¿Se acuerdan de aquel personaje de Héctor Suárez? Es el A eso me recuerda la logra Tiene cara de libidinoso Ese señor sí tiene cara de libidinoso Hay una escena Un video Donde él está Arriba de su camión En como en el ¿Qué será? Primero o segundo escalón Y le habla a una chava Ven Pero no es de Ven señor Vengan Sin problema No es Ven 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 Casi, casi Ven 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 Llega la chava Se acerca a la chava Así pues es una fan Pero una chava joven 20 añera Pero así Él la agarra No ella También hay fans Que van y llegan Directo al Mua No Él La agarra Y beso en la boca Pero de larga duración 74 años Con esas cosas señor Yo no sé Que están tardando Estas chavas Pero así de Esta chava Hasta donde yo vi No lo avienta ni nada A lo mejor hasta le gustó Pero no Fue ella la que lo incitó Él la Ahora sí que La jaló Inmediatamente Para darle el beso Cosa que me parece De pésimo Pésimo gusto Y ojalá lo demanden Al señor Libinoso Vergüenza debería tener Con sus nietos Ya no digo con sus hijos Con sus nietos Eso sí me da mucho coraje La verdad Lo que no me da coraje Es invitarlos El próximo 23 de octubre A una gala Para festejar El quincuagésimo aniversario De la orquesta sinfónica Del Estado de México Que viene a Guadalajara Este 23 de octubre Que les comento A presentarnos obras De Es que luego digo Witterhofen Y me corrige Mi amiga Que vive en Alemania Bueno Beethoven Como decimos todos De Beethoven Y de Schumann Por supuesto Van a Van a interpretar La quinta de Beethoven ¿No? Esa Imperdible La quinta de Beethoven Y una de las características Que tiene precisamente El director De la orquesta sinfónica Del Estado de México Es Que él cuando llegó Se llama Rodrigo Macías Tiene 44 años 43, 44 años Él cuando llegó Cuando lo contrataron En la orquesta sinfónica Del Estado de México Le dijo Oigan Yo quiero acercar A los jóvenes ¿No? En esta ocasión Por el 50 aniversario O 50 aniversario Pues viene el conjunto Santander Viene el conjunto Santander De artes escénicas Precisamente Pues interpretando A Beethoven O Beethoven Y a Schumann Pero Es un hombre Que ojalá regrese Todavía no ha llegado ¿Verdad? Yo ya quiero que regrese Porque es un hombre Muy inquieto Muy muy inquieto Que lo mismo hace Conciertos Con música de videos ¿No? Que son famosos De videos muy famosos O de series muy famosas Que hace videos Por ejemplo De De los Beatles O videos hay más Que da conciertos Con la música De los Beatles La Beatles O con música De Queen Entonces es un chavo Que está Porque es cuarentón Director de orquesta Director de ópera Es compositor Así que yo los invito El próximo 23 de octubre Sí, yo los invito Ustedes pagan Pero yo los invito A que vayan 23 de octubre Orquesta Sinfónica Del Estado de México Una de las mejores orquestas No lo digo yo Yo de esto no sé Gran cosa Pero lo dicen Los que saben Que es una de las mejores Orquestas Sinfónicas De México Que además Bueno, han hecho giras Por diferentes partes De Por supuesto de México Y de otras partes del mundo ¿No? Por diferentes partes del mundo Así que Vale la pena 23 de octubre Conjunto Santander Conjunto Santander De Artes Escénicas Y viene En el violonchelo Una virtuosa Que según me decía Rodrigo En una charla Que tuve con él Que voy a retomar El lunes En mi En mi En mi podcast Bueno Viene Nadej Nadej Y por su afán De acercar a todos Los públicos Está Nadej O'Rosha Que es respetadísima A nivel internacional Ella es suiza Y está Señores La Orquesta Sinfónica Del Estado de México Y el Conjunto Santander Que está Muy chulo ese lugar La verdad es que El Conjunto Santander A mí me encanta No sé ustedes Que opinen al respecto Si no lo conoces Pues te la estás perdiendo Y me voy Con algunos mensajitos Nada más le comento Que Tom Cruise Y el señor Musk Que querían El dueño de Tesla Que querían ser los primeros En hacer una película En el espacio Se les adelantaron Mijos Se les adelantaron Porque los rusos Ya tienen gente Para hacer la primer Película en el espacio La primer película En el espacio La van a hacer Los rusos Que siempre quieren estar Un paso adelante Ya están sus actores Que ni les digo los nombres Porque la neta El planeta Yo ni los conozco Y casi No los quiero subestimar A ustedes querido público Pero casi estoy segura Que ustedes tampoco lo conocen Bueno Diana Montiel Te mando besos Erci Hoy voy a descansar Socorro Plasencia Hermosa como siempre Deleitándome con tu plática Que tengas un excelente Fin de semana Muchísimas gracias Socorro Emilia Martínez Te mando muchos besos Y hace rato Que no sabía de ti Es un asco Lo que hace la Lomora Dice Juan Antonio del Río Y las fans Por demostrar Que las besó un famoso Lo que permiten Es denigrante Bueno Gracias Dice Erci Por invitarnos A la música A escuchar La orquesta sinfónica Ani Bueno Esto es entre ellos Marta Alicia Gracias por vernos Marisant Dice Yo leí que muchas mujeres Ya saben como es Y se le ponen de pechito Literal Que a muchas les hace eso Y ellas contentas Por eso lo comentaba A la que besa Nunca lo avienta Y es un beso De varios segundos O sea De varios segundos Pero la chava A la que le toca el pecho Que literal le pone la mano así Como diciendo A ver son tuyas Hasta yo me siento mal Tocándome las enfrente de ustedes Ya Las voy a tapar Bueno Pues Esa chava si se molesta Si ustedes ven el video Cuando le hacen así Como Que onda Que onda con este tipo Lástima que No hubo alguien que la defendiera Insisto yo Bueno Pepe Ochoa Bueno Bueno aquí están Erick Ramírez Mi querido Erick Mi sobrinito Que él Jura que nunca me ve Pero sé que me ve Para criticarme Y luego no se anima Te conozco desde el pelo No Hasta la punta de los pies Pues no Si Porque yo te cambié Cuando eras chiquito Y te puse tu talquito Entonces si Vinistobanche Lo está viendo Gracias María del Urdes Dice que lo tienen que demandar Ani Cortés La Coca-Cola Me recuerda a las cubas O sea ¿De qué me hablas? ¿De cuál estás formando? ¿Eh? Bueno Por aquí también Él se dice Yo tengo cara delvinosa Pero no lo soy Las apariencias engañan Juan Pablo Ramírez Y todavía sale su hija A defenderlo Y dice Si ya saben cómo es Pa' qué se arriman Ah mira Pues qué linda ¿Verdad? Ojalá de veras Ya todas las mujeres Lo castigaran Adi García Te mando saludos Ani Cortés Dice Claro que es un desgraciado Pablo Ponce Saludos Ya no sé Que están hablando ahí De ron y coca Y no sé cuánta cosa Eso me suena A ya saben quién Y Woody Harrison Que a lo mejor Ustedes ya lo sabían Yo la verdad Lo había leído Hace mucho tiempo Pero Yo sabía que su papá De Woody Harrison Era al que vimos En ¿Te acuerdas Aquella propuesta indecorosa? Bueno Es el esposo Woody Harrison Que aparte también vimos En Los Blancos No saben saltar Si te acuerdas Si nos vamos más lejos No Luego no se van a acordar De más lejos Les tengo que decir Más cerca Bueno Pero Yo no sabía Que él Que ha hecho ya Algunas declaraciones Al respecto No digo que sean nuevas Pero yo al menos No sabía Yo sabía que su papá Se había separado De su mamá Y que después había matado A un tipo Pero de alguna manera Se la había librado Luego mató a otro tipo Y pasó cinco años En la cárcel Y luego mató a otro tipo O sea el papá Que yo sepa El papá de Woody Harrison Mató A tres personas Entonces para él Fue muy difícil Porque el primer asesinato Por parte de su papá Ocurrió cuando Woody Harrison Tenía doce años de edad Tú sabes lo que es crecer Siendo un chavito De doce años Y que todos te señalen Porque tu papá Asesinó a alguien Luego salió el peine Aunque él lo negó y todo Lo que son las cosas Cuando uno está mal 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 O mal influenciado Mal de la cabeza O en vicios Mató porque le pagaron Había un concurso Como que eran enemigos De venta de alfombras Un rollo así Entonces un señor le dijo Si matas a ese Te doy X cantidad de dólares Ah bueno Pues agarró los dólares Fue y lo mató O sea matarse Obviamente yo no entiendo Que mates a nadie Ni aunque lo odies Yo definitivamente No entiendo esas cosas Pero Matar a alguien Porque te dicen Oye te doy 5 mil O 10 mil O 2 mil dólares Si matas a ese cuate ¿Qué te hizo? ¿Qué? No pues es que me robó Unas alfombras O me va ganando como vendedor Ah si lo mató Orale Luego te digo Entonces creció En un ambiente De inseguridad Sentía Pues al principio Se sentía como señalado Y esto Lo que hizo Fue que se convirtiera En un hombre Que definitivamente Definitivamente Pues se convirtió En un rebelde ¿No? En un rebelde Sin causa Hasta que fue Fue encontrando Su camino Y finalmente Se convirtió En el gran actor Que hemos visto Que por cierto Ya hace rato Que no No nos toca Verlo por ahí Y para los que son fans Para los que son fans De la señora Alejandra Guzmán Pues ya tienen Una nueva forma De demostrarle su cariño Porque Alejandra Guzmán Saca Una nueva línea De joyería Que se llama La Guzmán Se asoció Con un artista Un artista Que obviamente Domina Esa área De las artes Daniel Espinosa Al que yo La verdad No conozco Y sacó 70 piezas 70 piezas De bronce Bañadas en oro Diseñadas Entre los dos Entre Daniel Y la Guzmán Alejandra Guzmán Para que próximamente Tú lo compres Si quieres más información Yo te sugiero Que te vayas A sus redes sociales Porque obviamente Yo no la tengo Y para terminar Con lo último Que está surgiendo En estos días Bueno Roman Polanski Recibió una nueva demanda Una nueva denuncia Por la actriz Ex actriz Charlotte Lewis Quien lo había demandado Por haberla violado Dice que la violó El primer día Que la conoció Y luego Él se estuvo Como burlando Y dando a entender Que no era cierto Que eran mentiras de ella Que cómo se les ocurría Entonces la puso Como en ridículo Entonces ella Primero lo demandó Por haberla violado Y ahora lo está denunciando O demandando Obviamente Porque dice Que este cuate Mintió Y entonces Pues por difamación Cuando quieren Villeje Pues van a inventar Otro tipo de demandas Así que a ver En qué termina el asunto Y nos vamos al resumen Que ya casi terminó ¿Verdad? Yo digo vamos al resumen Cuando ya debería estar A ver déjenme ver ¿Todo bien? ¿Alma se ve? No Maristela ¿Qué dice? Salgan y entren de nuevo Ah ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Perdón No me enteré Ya puedo volver a ver la transmisión Pensé que solo era mi conexión Seguramente fue aquí Que se fue el internet Y luego volvió Una disculpa Yo nada más vi que empezaban a caer Y a caer Y a caer Y a caer Y dije pues ya los enfadé Seguramente ya los enfadé A ver que alguien me diga por favor ¿Ya está bien la señal? ¿Ya estoy ahí? ¿Estamos bien? Que alguien me diga por favor Yo escucho bien Y la imagen también perfectamente Pues no me di cuenta Aquí nunca se apagó Yo seguía como merolico Lo que sí me llamó la atención Es que empezaron 40 personas Y dije Tan aburridos los tengo Que ya me mandaron a volar Bueno parece que ya bien Ya te veo de nuevo ¿Cuánto duró el apagón O la salida de la transmisión? ¿Cuánto tiempo duró? Ya bien Ya todo bien Lourdes Soto Se trabó el internet Pero todo bien Yo salí y entré ¿Cuánto duró? ¿Segundos o minutos? Díganme ¿Segundos o minutos? Por favor Ya te ves Dice Dulce a la Torre Gracias Lorena Alencastro Si ya está bien la señal Gracias Por acá Emilia Martínez Gracias Lourdes Soto Se trabó el internet Ya todo bien Ya todo bien Ya todo bien Ok No se trabó mucho tiempo Nada más quítenme esa preocupación No fue mucho tiempo El que se trabó Jóvenes ¿Como seis minutos? No inventen ¿Es en serio? ¿O me están cotorreando? Como dos minutos Desde que entré ¿Qué? Dice Cinco minutos fácil Oigan Para empezar Pónganse de acuerdo Porque creo que todos Tienen una Noción del tiempo Muy, muy diferente Van de un minuto A seis minutos Que es O sea O sea Cinco veces más ¿En qué temas ¿En qué temas se quedaron? ¿Me regreso? Bueno No sé en qué me quedé Les ofrezco una disculpa Como no tengo manera De saber en qué me quedé Pues voy a continuar ¿Verdad? Nos vamos con Manolo Caro Con Manolo Caro Que regresa con una Nueva película Una Nueva Pues sí Película Musical Una comedia musical Regresa con una comedia musical En la que invitó A Sebastián Yatra Vamos a ver Qué tan buen actor Que habló maravillas de él Que es muy disciplinado Muy dedicado Muy, muy metido En la chamba Así que Eso me da gusto Me da gusto Que Sebastián Yatra Sea como el chavo Que refleja Porque se ve que es así La verdad Yo lo intuyo así A Sebastián Yatra No he tenido la oportunidad De entrevistarlo Pero me da la sensación Que es un chavo Muy ubicado Que respeta las jerarquías Y eso es muy importante Porque luego hay chavos Que cuando empiezan a funcionar Llegan así como De ¿Qué onda? Con artistas Que tienen 25 años Funcionando Que no es nada fácil Funcionar durante 25 años Y mantenerte No es fácil Y hay que respetar Las trayectorias Y hay que respetar El prestigio De las personas Creo yo Entonces Sebastián Yatra Feliz de la vida Y Manolo Caro Más en esta Comedia musical Que se me antoja mucho Porque además Érase una vez Pero ya no Se llama Érase una vez A él le encanta Agarrar frases Y completarlas Con algo inesperado No sé si cortarme las venas O dejármelas largas Érase una vez Pero ya no Y así nos podemos ir Con varias películas O series Del señor Manolo Caro Están Están Mi queridísima Y talentosísima Mariana Treviño Está también Daniela Vega Que es Este Transexual Chileno Si no me equivoco Bueno ya es mujer Que estuvo nominada A un Oscar ¿Se acuerdan? Y está Y está Hacer Etchendía Etchendía No sé cómo se pronuncia Etchendía O etchendía O sepa Cómo se Comenta Creo que Otra vez me salí Lo volvemos a intentar Ok señores Voy a volver a intentarlo Porque creo que Si llegaste al final De las locuras De mi borilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional ¿Qué tal?